La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció el jueves la prohibición inmediata de vender fusiles de asalto, cargadores de alta capacidad y armas semiautomáticas de estilo militar, tras una matanza de 50 fieles en dos mezquitas en Christchurch la semana pasada. El jueves celebraron una vigilia en un estadio de la ciudad de Dunedin, en tanto en Christchurch pusieron flores a las víctimas. El veto entra en vigor de forma inmediata para evitar que se almacenen armas y estará seguido por una prohibición completa de todo tipo de armas cuando se aprueben las nuevas leyes, apuntó Ardern. La población podrá entregar sus armas bajo una amnistía, mientras las autoridades desarrollan un sistema formal de recompra que tendrá un costo de hasta 200 millones de dólares neozelandeses. Pero es el precio que debemos pagar para garantizar la seguridad de nuestras comunidades, dijo Ardern. Un hombre acusado de los ataques a las mezquitas había comprado sus armas legalmente con una licencia estándar para portar armas y mejoró su capacidad usando cargadores de 30 cartuchos con una simple compra en internet, según la primera ministra. La policía y el ejército quedarán exentos del veto. En este país, de 5 millones de habitantes, de los cuales cerca de 250 mil tienen licencia, lo que representa un total de un millón y medio de armas. Los cuerpos de las 50 víctimas fueron identificados formalmente y el jueves se celebraron al menos nueve sepelios. Un grupo de parlamentarios negozelandeses recibió el jueves peticiones con la firma de unas 70 mil personas para que se prohíban las armas semiautomáticas y se aumenten los controles sobre la publicidad de las armas de fuego. Anne-Marie García, Associated Press.